Chubidubi No sé por qué se terminó, era genial era de lo mejor Que pudo ser lo que pasó, que triste es el primer adiós Ahora dicen que pronto olvidaré nuestros paseos al atardecer Me diste aquel primer beso y luego me diste a ser mi novio, yo te quiero ¿Qué va a pasar? No sé quién sé, ya no recuerdas que bonito fue El segundo, el primer amor, que triste es el primer adiós Chubidubitán, 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 chubidubitán Triste es el primer adiós ¿Qué va a pasar? No sé qué hacer, ya no recuerdas qué bonito fue El segundo, el primer amor, que triste es el primer adiós ¿Por qué no nos ponemos a platicar? Y tal vez, se pueda arreglar Fue sobre un pleito de más, en vez de terminar quisiera que volviera a comenzar No sé por qué terminó, era genial, era de lo mejor Pero si es lindo el primer amor, que triste es el primer adiós Lo triste es el primer adiós Lo triste es el primer adiós Que triste es el primer adiós